Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Carlos, de nuevo los tribunales europeos pisoteando de alguna forma la dignidad y la soberanía española de los tribunales españoles, ¿no? Bueno, aquí hay que recordar que el Tribunal Supremo ha cumplido rigurosamente con todo lo que se le podía pedir. Uno, porque ha juzgado con todas las garantías que recoge nuestra Constitución, el artículo 24 de nuestra Carta Magna, lo cual ya, evidentemente, teniendo en cuenta que hablamos de un Estado de derecho pleno como es el español, pues significa que el juicio es inamovible por todos los criterios, pero especialmente por la limpieza con la que se ha desarrollado. Pero dos, es que además se elevó una cuestión previa directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo elevó el Tribunal Supremo para preguntar por este punto. A partir de ese momento, si el Tribunal Europeo ha tardado más o menos en dirimir, ya es su problema. Ahora, yo, fíjense que la cuestión aquí, más que verla en cómo supuestamente nos deja, no nos deja como sistema judicial, que repito que a mí lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una sentencia declarativa, no es una sentencia imperativa, y de hecho en la propia exposición ellos lo han dicho, ¿no? Tendrá que decidir el Tribunal Supremo español qué decisión toma. A mí lo que me preocupa de esta historia no es eso, es cómo se va a poder agarrar a ello el prófugo de la justicia que respondemos, una persona que se ha librado hasta este momento de la acción de la justicia, precisamente refugiándose, escondiéndose, declarándose como prófugo, para que no pudiese ser llamado por el Tribunal Supremo o por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Y en estos momentos tiene un documento de la justicia europea que le ampara directamente para no tener que ser juzgado, para librarse de ser juzgado. Y esto trae una consecuencia muy delicada que yo creo que puede afectar incluso a la gobernabilidad. Es decir, a partir de ahora, PDCAT Junspercat, que tiene como líder operativo en Cataluña Quintorra, pero tiene como líder real al prófugo Carles Puigdemont, va a poder utilizar a Carles Puigdemont en campaña en territorio español. ¿Y esto qué significa? Que le mete una carga de presión a Esquerra de muchísimo cuidado. ¿Esquerra qué va a hacer? Pedir más, todavía más, al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista de Pedro Sánchez? Pues yo me temo muy mucho que ceder más, todavía más. Y estábamos ya en unos rangos de excesión muy difícilmente superables. Entonces yo tengo la sensación de que esta resolución del Tribunal Europeo de Justicia puede alterar muchísimo nuestra propia convivencia. Porque Pedro Sánchez, yo estoy convencido, creo que va a querer dar todo lo que le pide a Esquerra y Esquerra va a elevar el precio. Carlos, según te he entendido, esta sentencia lo que dice es que el señor Puigdemont puede venir a España, recoger su acta de diputado, y nadie podría detenerle hasta que, lógicamente, se le solicitará la inmunidad o que le quitará la inmunidad al Parlamento Europeo. Una vez que estuviera en el Parlamento Europeo, como Bélgica le está resguardando al señor Puigdemont, en definitiva sería eurodiputado gracias a esta sentencia, si se aplicara literalmente. Claro, efectivamente. Vamos a ver la sentencia versa sobre Oriol Junqueras, pero es verdad que los principios planteados y la doctrina que se desprende de esta sentencia va a poder ser invocada inmediatamente, y cuando digo inmediatamente, es inmediatamente por Carlos Puigdemont, que ya tenía planteada esta cuestión ante la justicia europea, y sería rarísimo que la justicia europea diera otro veredicto en el caso de Carlos Puigdemont. Por tanto, si se aplica lo mismo, en ese otro caso, ya con nombres y apellidos de Carlos Puigdemont, literalmente es lo que tú acabas de decir. Se puede acoger a la inmunidad, como es inmune no puede ser detenido, sin solicitar permiso del suplicatorio al Parlamento Europeo, que se tendría que tramitar, y durante el tiempo en el que dure la tramitación del suplicatorio y se conceda o no se conceda, Carlos Puigdemont podría venir a España y no podría ser detenido. Todo esto es en teoría. Yo he estado consultando con fuentes judiciales muy, muy altas y dicen que todo esto sería matizable. Ahora, yo particularmente no apostaría porque la justicia española se vaya a atrever a hacer un desafío que no lo es tal. No lo es tal porque, repito, que esta sentencia es declarativa. Pero yo, viendo cómo está el tema, yo no creo que nadie fuese a darle este tipo de tratamiento a una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo. Y luego una cuestión. Vamos a ver, el separatismo también está jugando a este tipo de cuestiones. Es decir, si España da un paso en falso y actúa contra una sentencia del Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo tiene que acabar tramitándolo, no para una sentencia declarativa, sino directamente como una reclamación de protección de un euro parlamentario frente a una detención. Entraríamos en un enfrentamiento institucional entre la justicia española y la justicia europea. Eso, evidentemente, puede ser lo que está esperando el separatismo para decir que se dan cuenta de que España no es una democracia. Vamos a ver, yo soy partidario de creerte que eres una democracia porque lo eres. Reino Unido, este tipo de cuestiones, las ha dirimido históricamente de una forma muy sencilla. Usted a mí no me va a decir lo que yo soy. Ahora, yo, conociendo el percal español, no me veo a las autoridades españolas en esa tesitura ni muchísimo menos. Por lo tanto, traducido, sí, yo creo que lo que está diciendo, Jesús Ángel, que es probable, medianamente probable, si Puigdemont tiene algo de valor. O sea, cuidado porque aquí ya entramos también en la esfera personal de Puigdemont que siempre, siempre, siempre ha temblado con el hecho de poder dar una oportunidad que fuera detenido. Pero, en puridad, yo creo que él podría estar medianamente tranquilo si decide venir a hacer campaña en favor del separatismo de su partido y del golpismo a territorio español, es decir, a Cataluña. Pues, Carlos, yo creo que ha quedado bastante claro la situación tan precaria que se ha quedado España desde el punto de vista al exterior y respecto a estos dos personajes siniestros. Mañana te vemos en tu programa con España a cuestas a las 10 de la noche donde, como de nuevo, como todos los domingos, vas a traernos alguna exclusiva, ¿no? Ahí estaremos, ahí estaremos, sí. Un fuerte abrazo, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo.